Este video va a durar dos partes, ya acabé de grabarlo y salió muy largo el video por eso lo partí en dos, también muy importante, mucho me han pedido que deje de comparar a Dragon Ball Xenoverse 2 con Dragon Ball FighterZ porque son juegos completamente diferentes, fíjate el punto de calidad de Dragon Ball FighterZ, cuando recién salió no se cansaban de compararlo con Xenoverse 2 criticando a Dragon Ball FighterZ, ahora que la mayoría de las personas se dio cuenta de que Dragon Ball FighterZ es muy superior a Xenoverse 2, ahora sí, no, no hay que compararlos porque son juegos muy diferentes, no puedes decir que Dragon Ball FighterZ es mejor que Dragon Ball Xenoverse 2 porque son juegos muy diferentes, pero cuando recién salió como lo criticaban verdad, les duele ahora que Dragon Ball FighterZ es mucho mejor que Xenoverse 2, yo entiendo que muchos defiendan a Xenoverse 2 pero es un juego de 7 de media, francamente es un juego normal, no es el mejor juego de Dragon Ball y si siguen defendiendo cosas así, el Dragon Ball Xenoverse 3 va a ser lo mismo que fue Dragon Ball Xenoverse 2, un Dragon Ball Xenoverse 1 con unas pocas mejoras, eso van a tener de Dragon Ball Xenoverse 3 al paso que van apoyando este juego de baja calidad, Dragon Ball FighterZ como mínimo tendrá 8.5 como mínimo, estoy seguro que va a superar el 9, así que por favor, si ven que apoyan a Dragon Ball FighterZ, ellos se van a dar cuenta de lo que ustedes buscan, calidad, apoyen la calidad, no la mediocridad que nos dio Xenoverse 2, que es Dragon Ball Xenoverse 1 con un mini parche que apenas se nota y vendido como un juego completamente nuevo e innovador. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Mr. Wolf Sergio, bienvenidos a Dragon Ball FighterZ, pongan mucha atención porque este probablemente sea el video preferido de los jugadores de Dragon Ball Xenoverse 2, el día de hoy hablaremos de los defectos de Dragon Ball FighterZ según los jugadores de Dragon Ball Xenoverse 2, quiero aclarar que este video es simplemente para que ustedes no vayan a perderse de un gran juego por las opiniones de gente que no tiene ni idea, así que pongan atención y comenzaremos fuerte, yo creo que esto ha sido lo que más han hablado esas personas de Dragon Ball Xenoverse 2, en cuanto al juego, que es lo peor que tiene, y es que tiene pocos, y digo pocos personajes entre comillas, pocos personajes, ese es el argumento más fuerte para muchos para criticar a Dragon Ball FighterZ, no sé cuántos personajes tiene Dragon Ball Xenoverse 2, creo que son como ciento y algo, no recuerdo muy bien, pero Dragon Ball FighterZ tiene hasta este momento 23 personajes, confirmados, no son todos, no son todos del juego base, parece ser que en enero van a liberar al menos, bueno ya estamos en enero, este mes van a liberar al menos 3 nuevos personajes, sé que algunos dijeron que ya son todos los personajes, porque vieron algún video de que dice que ya, ya está completo, no, todavía no está completo, se ha hablado de un anuncio en enero, alrededor del 14 y el 16 de enero, donde nos dirán, obviamente lo que nos hace falta saber, qué personajes faltan, todavía no van a anunciar los DLC, quiero aclararles, todavía no, todos los personajes que hemos visto, vendrán dentro del juego base, supongamos que agreguen, no sé, 3 personajes, ya serían 24 personajes, digo perdón, son 23 verdad, ya serían 27 personajes, si estoy sumando bien verdad, bueno, es que estoy recién levantado, bueno, si eso se te hace poco, todavía faltan 8 personajes de DLCs, y es verdad, para lo que están acostumbrados muchos, sobre todo por los juegos de Dragon Ball que se dedican a ser personajes a lo loco, sin ponerles ni una gota de calidad a cada uno, y la mayoría están desequilibrados, y no puedes utilizarlos en el online, porque te harían pedazos literalmente, y solo puedes jugar con muy poquitos, pero, son muchos personajes, bien, ¿por qué las personas que saben de videojuegos, por qué la prensa, por qué obviamente las personas externas, a Dragon Ball Xenoverse 2, dicen, que es una buena cantidad de personajes, que son muchos, por la calidad, así de fácil, la calidad de cada personaje, es impecable, por eso es que nadie, yo principalmente, yo no me quejo de que haya pocos personajes, por la calidad que hay, yo estoy seguro de que si mañana, sale el online, y yo tengo ganas de ser el pro player, con Ginyu, lo lograría, con Yansha, lo lograría, con Tenshinhan, Krillin, personajes que en Xenoverse 2, ni de broma vas a poder jugar online, porque te van a derrotar de manera muy fácil, ¿ok? Cada personaje de Dragon Ball FighterZ, es una obra maestra, no lo digo yo nada más, es que, veanlo, seguramente estaré agregando gameplays de iKevinX, así se llama, es un youtuber, que se dedica a buscar cada, pues, ¿cómo se dice? Cada referencia de cada personaje en Dragon Ball FighterZ, obviamente, le ponen una calidad tremenda a todo esto, una calidad que ni te imaginas, a cada personaje, no es algo que hagan con un solo personaje, no, todos los personajes salidos hasta ahora, tienen una calidad impresionante, y la gente, obviamente, se ha dado cuenta, los únicos que se niegan a ver esto, son las personas que juegan Dragon Ball Xenoverse 2, y que probablemente ni se lo van a comprar, pero no quieren que otras personas se vayan a Fighters, porque no quieren quedarse solitos en un mundo mal hecho, bueno, francamente, sería hermoso que hubiera más personajes, claro que sí, he estado viendo comentarios de ustedes, y me puse a investigar, a raíz de un comentario que vi por ahí, de cuánto tardan en hacer cada personaje, y se tardan alrededor de cuatro meses, obviamente, no todo el estudio está trabajando en cada personaje, sino que son diferentes, pues, personas las que están trabajando en cada personaje, obviamente, basados en lo mismo, y por eso es que van, van de tres en tres personajes, por ejemplo, obviamente, esto hace que cada personaje sea impecable, sea hermoso, y es así, amigos, con cualquier personaje puedes triunfar en el online, lo mejor, y que esto Xenoverse no te lo puede asegurar, y te lo digo yo, que he intentado, y lo intento, y lo intento, y lo intento, y no puedo, cada que sale un DLC, lo primero que quieres hacer, porque ya no está el modo historia, ya no puedes jugar modo historia, ya no puedes jugar modo versus, o sea, uno contra uno, porque tendrías que enfrentarte con personajes que no están transformados, no puedes hacer eso, entonces, yo quería recrear la pelea del androide con Goku, el androide 13 con Goku, pero yo quería ser el androide, entonces, quise pelear, y, pues, Goku nunca se transformó en Super Saiyan, porque no se puede, no puedes elegir que Goku ya salga transformado en Super Saiyan, y la máquina, o sea, la computadora jamás se va a transformar, no se puede, y es un fastidio horrible, tener que hacer eso, entonces, quise jugar con un amigo, para que la recreáramos, y nada más había como dos mapas para elegir, es horrible eso, pero, lo entiendo, quise jugar online, ya que ahí sí se puede usar diferentes mapas, pero era demasiado asqueroso el online, de verdad, es asqueroso, lo siento, si no te habías dado cuenta, no se pueden hacer los combos bien, y te lo digo yo, que sé hacer combos buenos, les he traído varias, pues, varias, les traje dos guías, creo hasta ahora, de combos buenos, no, 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 muchas guías, de hecho, de combos, yo, yo dos guías, ¿de dónde saco eso? Bueno, dos guías de combos espectaculares, así lo voy a dejar, de Bellito, Blue, que tiene combos muy buenos, y que yo los logré hacer, y de Zamas Fusión, quiero que alguien honestamente me diga, que los combos de Bellito o de Zamas, que yo hago en esos dos videos, se pueden hacer en el online, se pueden o no se pueden, verdad que no se pueden, es imposible lograrlos, por el online, así estés jugando con la mejor conexión del mundo, es imposible lograrlos, obviamente los más sencillos, sí se pueden, pero los que requieren mucha dificultad, no se pueden por los golpes fantasma, es imposible, lo intenté muchas veces, cada que salía un nuevo personaje, lo primero que hacía, era buscar una guía de combos, aprendérmelos, ir al online, y a ver si disfrutaba los nuevos personajes, intenté muchas veces con el DLC 5, muchas veces con el DLC 4, no se puede jugar a gusto, con ningún DLC se puede jugar a gusto, no porque los personajes estén mal hechos, que de hecho parece que los personajes de los DLC, los hacen mejor que los que ya están, obviamente en el rooster base, no se puede, el online te lo hace imposible, sin embargo, se los voy a dejar claro, Dragon Ball FighterZ, podrá tener pocos personajes, en comparación de Xenoverse 2, pero ninguno, y digo ningún personaje de Xenoverse 2, le llega a los talones, a la calidad enorme, y grandísima, que tiene cada personaje, de Dragon Ball FighterZ, un solo personaje, te pongo de ejemplo, Krillin, está tan bien hecho, que yo disfrutaba de jugar con Krillin en el online, lo disfrutaba, cuando puedes decir tú, que vas a disfrutar jugar con Krillin en Xenoverse 2, no hay, no existe, lo que sí te puede asegurar, Arc System Works, es que, cuando tú te compres, un DLC, con los dos nuevos personajes, que traerá cada DLC, lo que te puede asegurar, que Xenoverse 2, no puede y nunca podrá, o espero que ojalá, que sí se puede en un futuro, pero ahorita no se puede, es que tú podrás disfrutar, de esos dos personajes, tanto en el modo fuera de línea, como en el modo online, y yo te lo aseguro, es increíblemente superior el online, y eso, vale tanto que, no tienen idea, el online de Dragon Ball FighterZ, es tan bueno, que tú estás seguro, de que en el momento en que quieras jugarlo, vas a poder hacerlo con tus amigos, con personas casuales, con personas competitivas, ojo que el competitivo, va a estar difícil en Fighters, así que, van a tener que entrenar, si quieren meterse ahí, porque aquí no es Xenoverse 2, no es un juego donde, vas a encontrarte combates fáciles, contra enemigos, bueno, si va a haber, obviamente, dependiendo, de cuántas personas jueguen, si vas a encontrar personas, de tu nivel, pero, va a estar difícil amigos, ganar en el competitivo, no es un Xenoverse 2, donde hay muchos casuales, ¿ok? Conclusión, calidad sobre cantidad, que es mejor, para mí la calidad, y creo, que a la hora, de que valoren este juego, tendrá, mucha mejor calificación, que Xenoverse 2, precisamente, por la calidad de personajes, es cierto, muchos personajes, son los que están en Xenoverse 2, pero varios son, soldados de Freezer, varias son transformaciones, separadas, varios son, estos personajes, endemoniados, moraditos, a lo Vegeta 777, realmente, y como conclusión, si tú dices, ay no es que es un robo, quieren meter personajes, en DLC, Xenoverse 2, lleva 6 DLC, son como, bueno, son muchísimos personajes, ya se anunció, el sexto DLC, va a salir, y tiene 4 personajes, literalmente, son muchos personajes, los que te están vendiendo, ¿ok? no es como de que, nada más, así, lo estén inventando, no, son muchos personajes, los que te están vendiendo, ¿qué tiene de diferente, eso a lo que hacen, en Xenoverse, en Fighters, perdón, es lo mismo, los DLC, están, están en todos los juegos, en el Zelda, hay DLCs, en Smash Bros, hay DLCs, Nintendo, que nunca pone DLCs, pone DLCs, ¿cómo se llama este? pues, en todos los malditos juegos, hay DLCs, ¿para qué les digo que no? y en los que no hay DLCs, hay muchos micropagos, como en el FIFA, entonces, así, bienvenido al 2017, un mundo donde, es cierto, nos venden juegos, por partes, pero, pues, ni modo, así son todos los juegos, ahora, no nada más, Fighters, que lo pintaron muy mal, por el hecho de que, tiene una versión, de 110 dólares, la cual te incluye, canciones, que ningún otro juego, de Dragon Ball, tienen, y, comentaristas diferentes, es lo único, que tiene esa versión, y es completamente opcional, si tú no la quieres comprar, escucha las canciones, de YouTube, no es algo, indispensable, no es algo, que te obligue a comprarlo, no son personajes, la versión, de 95 dólares, ya tiene a todos los personajes, de los DLC, en este momento, si calculas, cuánto te salen, los DLCs, de Dragon Ball, Xenoverse 2, sacarás la cuenta, de que es más dinero, que eso, ok, dejo los personajes, porque creo que ya entendieron, por qué la prensa, no se va a quejar, de los personajes, que son pocos, entre comillas, por qué los jugadores, no lo harán tampoco, porque todos los personajes, sirven, todos los personajes, sirven, todos son perfectos, por eso, y por qué, va a haber más, y por qué, obviamente, si le va muy bien al juego, van a sacar todavía, más personajes, de hecho, yo les dije, la pura beta, con tan pocos personajes, sin modo historia, con ese perfecto, modo online, ya valía, lo de un precio, normal, o sea, para mí, yo me lo compraba, si me lo vendían, a precio, de un juego completo, así lo compraba, ahora imagínate, ya con todo lo que trae ahora, que es tremendamente superior, prueben la beta gratuita, del 14 al 15, dos días completos, tendrán para jugarlo, muy, muy importante, probarla, ya que será completamente, gratuita, quiero que no se pierdan, de eso, por qué, porque se van a dar cuenta, inmediatamente, de la gran calidad, otra de las cosas, que critican mucho, y que obviamente, se hace notar, y debo decir, que se hace notar mucho, es que los personajes, no vuelan, a voluntad propia, como en otros juegos, obviamente, quiero decirles, algo muy importante, había una versión, de Dragon Ball Fighters, en la cual los personajes, podían volar, si existía, los mismos creadores, lo contestaron, teníamos una versión, de Dragon Ball Fighters, en la cual los personajes, podían volar, pero, decidimos retirar, eso, porque, no, pues, le quitaba, mucha emoción, a los combates, hacía más aburrido, el juego, en resumen, hacía que el juego, fuera más lento, hacía que el juego, fuera más, injusto, un montón de excusas, pusieron, y yo creo que, si ellos, ya habían dado dinero, para este, este, este modo de juego, si ellos, ya habían pagado, y decidieron, que a pesar de que, ya habían pagado, por ese trabajo, retirarlo, es porque, realmente, si afectaba, en el gameplay, y yo digo que, pues, para mí, fue mejor, que lo quitaran, ¿por qué? porque he jugado el juego, disfrutas del gameplay, te lo digo que, como videojugador, y como fan de Dragon Ball, disfrutas mucho, el gameplay, y mucho, muchísimo, se disfruta, la velocidad, de los combates, la capacidad, de hacer distintos combos, se disfruta, muchísimo, y si ellos, decidieron retirarlo, obviamente, después de haber dado, mucho dinero, para que pudieran hacer, que los personajes, volaran, y todo eso, si decidieron retirarlo, es porque de verdad, afectaba el gameplay, y pues, lograron que el gameplay, funcionara muy bien, ahorita las personas, salvo los de Xenoverse 2, están muy contentos, con la forma, en que se juega, transformaciones, mucho se queja, de que no están, transformaciones, por ejemplo, no puedes utilizar, a Goku, en su estado base, y luego transformarlo, a Super Saiyajin, ¿por qué? bueno, esto es fácil, de responder amigos, probablemente, haya, algo, o sea, no es que, definitivamente, no se pueda hacer, no sabemos, todavía, porque no, no ha salido, por completo, creo que si, hubiera estado, bien, que agregaran, esta, eso de las transformaciones, pero, también, creo que, hay transformaciones, como la de Golden Freezer, como la de Gohan, definitivo, sin embargo, si estuviera, mejor el juego, con las transformaciones, creo, a mi parecer, como fan de Dragon Ball, creo que, jugar con Goku, Super Saiyajin, fase 3, fase 2, elegir, tú la transformación, si estaría muy bien, creo que, si fue un error, no meter eso, hasta ahora, no lo han metido, ahí, si no, no puedo defender mucho, porque mi, mi transformación preferida, es Super Saiyajin, fase 2, y Vegeta, no tiene el Super Saiyajin, fase 2, aquí, hasta el momento, creo, que, conociendo a Bandai Namco, van a meter, trajes, con transformaciones, o sea, van a ser los mismos, miren, les voy a decir, porque, no quería decirlo, porque va a sonar, muy estúpido, pero es que así es, el mundo de los videojuegos, yo no estoy de acuerdo, en esta parte, pero es culpa, de los videojugadores, de hecho, te puedes dar cuenta, de que lo mencionan mucho, que no quieren, clones, como en Xenoverse 2, Dragon Ball Z, Budukai Tenkaichi 3, no quieren clones, no quieren 10 mil Goku, no quieren 20 Vegetas, no, ellos quieren, un solo personaje, de cada uno, y como la transformación, más popular, de Goku, es la transformación, del Super Saiyajin, probablemente, por eso, no agregaron, el Super Saiyajin, fase 2, pero, conociendo también, cómo funcionan, los juegos de peleas, no tendremos, la versión, de Goku, en Super Saiyajin, fase 2, tal cual, va a ser, un personaje distinto, sino que, va a haber skins, o sea, trajes diferentes, apariencias, aspectos diferentes, te lo voy a dejar así, vamos a tener, era un, por ejemplo, un Baby Vegeta, con, el aspecto, de Baby Vegeta, pero, con las técnicas, de, bueno, las habilidades, de Vegeta, el Super Saiyajin, que ya está dentro del juego, si llega a ocurrir, yo creo que, ese podría ser, el único defecto, de, de, este juego, que yo le veo fuerte, las transformaciones, si hubieran estado muy bien, que cada, que Baby Vegeta, estuviera, estuviera, tremendo, porque Baby Vegeta, y Vegeta normal, no tienen las mismas, habilidades, de hecho, Baby Vegeta, pues tiene la autodestrucción, digo, Baby Vegeta, estoy diciendo, Baby Vegeta, desde hace rato, me refería, a Majin Vegeta, perdón, espero hayan llegado hasta aquí, algunos han de haber cerrado el video, cuando dije Baby Vegeta, no, Majin Vegeta, bueno, eh, como conclusión, con lo de volar, yo creo que, se pudo, se pudo quitar, que bueno, que bueno que lo quitaron, la verdad, porque no quería arruinar el gameplay, y lo de las transformaciones, ojalá lo corrijan, con eso que acabo de decir, con los aspectos, que seguramente van a costar, o dinero de verdad, o van a estar basados, en un sistema aleatorio, de esas cajas, que ahora están en todos los juegos, que serían como micropagos, también, y con dinero del juego virtual, pues mágico, de ese de lo que sacas jugando, obviamente, las personas que paguen, los tendrían más rápido, como en todos los juegos, con micropagos, pero no afectarían el gameplay, creo que estaría bien así, ¿por qué? porque aseguran generar más ingresos, sacar contenido más seguido, y a la vez, pues que las personas, de forma gratuita, tengan la oportunidad, de desbloquear ciertos trajes, ojalá que sí, porque estoy casi seguro, de que los trajes diferentes, los van a vender, por uno o dos dólares, cada uno, ya los conozco, como son, en los juegos de pelea, en general, son así, busca en los juegos, Mortal Kombat, Marvel vs. Cap, como Street Fighter, y busca, y te darás cuenta, de cómo es, un mercadillo, de aspectos, o sea, de trajes diferentes,